El ministro de Planificación destacó que con más de dos tercios de senadores se aprobó el crédito externo enfocado a proyectos de riego de agua con enfoque de cuenca y se espera la ejecución por parte del Ministerio de Agua. Ha tenido de manera adicional la aprobación de un financiamiento externo, se ha logrado aprobar por dos tercios del financiamiento externo para el programa de riego con enfoque de cuenca por 150 millones de dólares, estamos a la espera de la promulgación para iniciar inmediatamente a través de nuestro Ministerio de Medio Ambiente y Agua la ejecución del mismo. Asimismo señaló que los retardos de los créditos afectan a la imagen del país y se espera que haya una pronta aprobación en otros proyectos más. Los plazos siempre nos preocupan, como siempre yo trato de explicarles, mientras más tardemos damos una mala imagen como país, esperamos que puedan ser tratados y aprobados rápidamente en la Asamblea Legislativa, entonces mientras más tardemos generamos una mala imagen para el país, pero bueno, que rescatar que ya se ha aprobado este crédito de 150 millones en Senado y esperamos iniciar su ejecución a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua rápidamente.